Hola Sergistas, mi nombre es Itzel Abrego. Yo soy Melissa Jiménez, nosotras somos estudiantes de intercambio de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy en la Serg Informa TV les presentaremos un especial de internacionalización. Actualmente nos encontramos en un proceso de auto-evaluación porque un sergista sabe que el mundo es su salón de clases. Ahora vamos con los titulares, bienvenidos. Nuestro centro de idioma le brinda a tus amigos extranjeros la posibilidad de aprender español. La Universidad Sergier Boleda se encuentra actualmente en un proceso de auto-evaluación para consolidarse como una institución de excelencia académica. Esto traerá grandes beneficios a la comunidad sergista. Para el 2013-01 nuestra universidad abrirá un nuevo pregrado. Ingeniería Ambiental entrará a ser parte de nuestra comunidad sergista. La Sergio cuenta con varios programas de doble titulación y mestre en el extranjero. Y tú puedes acceder a cualquiera de ellos. Oratoria forrece una nueva herramienta para los abogados sergistas. Velocidad, adrenalina y más se vieron en el autódromo de Tocancipá en el Colombia GP. En minutos todos los detalles de esta importante válida. Si tienes amigos de otros países que quieran hablar español, en el siguiente informe le contaremos cómo puedes aconsejarlos para que visiten a Sergio y aprendan el mejor castellano del mundo. Nuestro centro de idiomas, además de enseñar inglés, francés, italiano, portugués y alemán, hace dos años tiene un programa para extranjeros que quieran aprender a hablar español. Nuestra institución ha venido trabajando por la internacionalización académica, ya que entiende que en el siglo XXI el mundo debe estar en el salón de clases. Tenemos estudiantes que vienen de diferentes nacionalidades, canadienses, americanos, franceses, y hemos firmado algunos convenios con entidades y fundaciones extranjeras. Por ejemplo, hay un convenio con una fundación que se llama COICA. Cameron Murray es un canadiense que vino a estudiar a nuestro centro de idiomas español. Estoy estudiando aquí por tres meses el español. Yo quiero aprender más de los idiomas. Yo quiero trabajar con la comercio internacional. Los estudiantes coreanos han aprovechado estar en Colombia y han conocido nuestro amplio idioma. Ha sido bastante interesante porque es una cultura muy diferente. De todas maneras, tienen un previo estudio del español, pero se les dificulta un poco más. Pero se han hecho varias actividades para que puedan recibir muy bien el idioma. Igual ellos son muy buenos estudiantes y hacen su mejor esfuerzo. Este espacio que ha abierto la universidad les hará cumplir el sueño de conocer las quijotescas aventuras de Cervantes y las mágicas realidades del coronel Aureliano Buendía en 100 años de soledad. Nuestro centro de acreditación institucional está desarrollando diversas actividades para fomentar la participación en la comunidad sergista de acuerdo al proceso de autoevaluación. La Sergio Informa TV platicó con el doctor Cristian Díaz, director de este centro, para que nos dé información acerca de cómo se está desarrollando el proceso de autoevaluación en la universidad. La Universidad Sergio Herboleda es una institución educativa preocupada por su calidad académica. Por esta razón, creó el Departamento de Autoevaluación y Acreditación Institucional, el cual se encarga de generar procesos de autocrítica de las actividades que desempeña la universidad. El proceso de autoevaluación en la Universidad Sergio Herboleda consiste en verificar cada uno de los aspectos institucionales con el fin de establecer las fortalezas y las debilidades en que nos encontramos inmersos. Para difundir dicho proceso, la universidad ha implementado concursos para motivar la participación de la comunidad sergista, quienes participan estando activos en las labores académicas y de bienestar. Gracias a que los profesores van a estar más preparados, nosotros vamos a tener ese impulso a sentirnos también seguros de la preparación que estamos recibiendo. Para la Acreditación Institucional como Universidad de Excelencia Académica, la Sergio está en constante análisis de sus planes, programas, metas y objetivos. Se tiene que estar capacitándose continuamente, yo personalmente me estoy capacitando, estoy haciendo diplomados, cursos, todo con el fin de fortalecer el proceso educativo y el proceso de formación de los muchachos. Contar con programas académicos actuales, dinámicos e internacionales brinda un panorama sobre los aspectos a mejorar en las gestiones académicas y administrativas. Los beneficios son propiamente para los estudiantes y para toda la comunidad académica, puesto que una vez revisados todos los aspectos, pues lo que pretendemos es mejorar la calidad en cada uno de ellos. Así, los alumnos contarán con la capacidad profesional para cursar programas de posgrado. Uno tiende a pensar que puede mejorar su carrera y lo que la carrera le aporta la universidad y lo que la universidad con su carrera le aporta la sociedad. Y eso uno cuando es crítico y dice necesitamos mejores profesores, mejores laboratorios, mejores contenidos, uno mejor es a partir de eso. Con todo esto, la universidad y sus programas serán reconocidos por su alta calidad a nivel nacional e internacional. Ingeniería Ambiental es el nuevo pregrado que se abrió en nuestra universidad. Gracias a la Escuela de Ingeniería, las inscripciones para el 2013-01 ya están abiertas. Ingeniería Ambiental es el nuevo pregrado que se abrirá el próximo año en la universidad. Adriana Cuevas, directora del programa, nos cuenta los factores que hacen diferentes a esta nueva carrera sergista. Esencialmente se caracteriza por cinco aspectos. El primero es porque va a tener un fuerte en modelación ambiental. Nuestros ingenieros van a saber interpretar y comprender los fenómenos ambientales. Por otro lado, queremos hacer un fuerte en el tema de eco-innovación, diseño de ecotecnología de última generación. Igualmente, nuestros ingenieros, a diferencia de los demás, van a trabajar el tema de aplicaciones geoespaciales, es decir, interpretación de imágenes satelitales para toma de decisiones ambientales. Tener gusto por la eco-innovación y el emprendimiento de negocios verdes son los requisitos para poder ingresar a este programa. Para más información, llamar al 325-8181 o visitar la página de nuestra universidad, usergioarboleda.edu.co. ¿Sabías que la Universidad Sergio Arboleda tiene convenios con universidades en todo el mundo donde tú puedes estudiar un semestre de intercambio en el extranjero? La Universidad Sergio Arboleda ofrece programas para que sus alumnos tengan la oportunidad de estudiar en el extranjero. El departamento encargado de realizar los convenios con las diferentes universidades es la Oficina de Relaciones Internacionales. Tenemos programas de pregrado y máster, doble titulación, semestre académico en el exterior, cursos de idiomas y cursos de verano. Los sergistas tienen la posibilidad de vivir una experiencia de internacionalización que les permita crecer académica y personalmente. Abrirnos a otros mundos y no solo quedarnos aquí dentro de Colombia. La universidad promueve el intercambio cultural. Por este motivo, realiza exposiciones para incentivar a los estudiantes a viajar por nuevos horizontes. Allí encontrarán diferentes agencias con las que la universidad tiene convenio. Pues es interesante que traigan estas ferias y las sigan trayendo, porque aquí encontramos asesores, encontramos bien cómo son los planes de viaje y pues no estamos como tan desinformados, digámoslo así. Uno de los programas más solicitados por los sergistas es la de doble titulación, que consiste en estudiar un año en una universidad en el extranjero y al regresar se homologan las materias, para que así el alumno obtenga dos títulos de pregrado. Además, existe el pregrado máster, que permite estudiar una maestría en el extranjero en noveno y décimo semestre. Al regresar, se obtiene el título de pregrado en la Sergio y de maestría en el extranjero. Me parece una oportunidad muy interesante, muy importante para todos los estudiantes que quieran tener estudios en el exterior, sobre todo en idiomas. Las convocatorias para todos los programas internacionales comienzan a principios de semestre, y la información se puede encontrar en la página web de la universidad, en el link de internacionalización. Cada programa tiene unos requisitos especiales, pero los requisitos generales para todos los programas son los siguientes. Promedio ponderado mínimo de 3 a 6, estar académicamente al día, cursar mínimo hasta séptimo semestre y contar con la debida autorización de la escuela. Así que ya lo saben, sergistas, no pierdan esta oportunidad que la universidad les ofrece. Esta nueva aula está ubicada en el primer piso de la sede administrativa, y fue construida para que los estudiantes de Derecho de Oratoria Forense realicen sus prácticas. La Escuela Mayor de Derecho dispuso, para sus estudiantes de noveno y décimo semestre, una sala igual a los tribunales colombianos, en donde se pueden simular casos reales gracias a la presencia de un estrado, áreas para las partes enfrentadas y una consola para presentar contenidos audiovisuales. Este espacio se encuentra en el primer piso de la sede administrativa y es utilizado por los estudiantes de la Cátedra Oratoria Forense, que fue implementada hace menos de un año. La asignatura de oratoria se introdujo en el plan de estudios primero como una electiva y ahora ya es una materia obligatoria desde hace un año. La razón de ello obedece a que el sistema judicial colombiano introdujo la oratoria, es decir, los procesos van a ser orales. La Cátedra de Oratoria Forense tiene como fin orientar a los estudiantes hacia la oralidad, para que al salir al mundo laboral tengan una experiencia relacionada con su profesión, según el exparlamentario y profesor titular Ernesto Lucena Quevedo. Allí hacemos ejercicios que van desde la improvisación, la disertación, la lectura, con ejercicios que tienen que practicar permanentemente, sobre todo de la vocalización, la argumentación, la disertación, etc. La asignatura ha elevado el nivel de los estudiantes, permitiéndoles ganar diversos concursos en esta área. Asimismo, ha tenido una gran acogida, por lo que se plantea que en un futuro se dicten desde séptimo semestre. Por primera vez en el país se llevó a cabo el Gran Premio de Colombia de la categoría Panam-Nakan GP Series, en donde un colombiano fue protagonista. El Gran Premio de Colombia, válida de la categoría Panam-GP Series, se llevó a cabo en el Autódromo Internacional de Tocantinsipá, donde pilotos de toda América Latina corrieron por el trofeo de esta carrera, que es considerada la Fórmula 1 latinoamericana. Jairo Chaur, gerente y promotor del evento en Colombia, así se pronunció. Realmente en Colombia estamos acostumbrados a tener automovilismo nacional, muchas competencias todos los fines de semana, pero esto es realmente automovilismo internacional, queremos internacionalizar el automovilismo que se hace en nuestro país y creo que lo que mejor podíamos hacer era traer un campeonato como el Panam-GP Series, que sin duda es la Fórmula 1 latinoamericana, con 16 autos con monoplazas tipo fórmula de 220 caballos de potencia. Entonces, le mezclamos lo internacional y el espectáculo deportivo también. El ganador de esta décima válida fue Juan Camilo Acosta, piloto colombiano seguido por el venezolano Francisco Cerullopor y Luis Carlos Martínez de México. Alfonso Toledano, director general del serial Panam-GP Series, sobre esta carrera así se refirió. Primero que nada es invitarlos a que puedan tomar la afición y que la idea es que tengamos más pilotos colombianos, tanto en el próximo Gran Premio como en el campeonato del próximo año. La sorpresa de la carrera y de la categoría es la costarricense Verónica Valverde, que con solo 16 años ya corre en un auto a 250 kilómetros por hora. Siempre me ha gustado correr y la velocidad, pero sí, siempre saco tiempo para hacer otras cosas, yo estudio, estoy en el colegio, saqué buenas notas, ando con mis amigas y todo. La Sergio Informa TV tuvo la oportunidad de recorrer en un biplaza la pista del Autódromo de Tocantzipa a 200 kilómetros por hora. La mejor fórmula de terminar en Colombia es vivirlo en un biplaza. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!